¡Hey! ¿Qué pedo vente? Yo soy Tripe del Gorila Soviético, bienvenidos a todos cracks, yo sé que esperaron mucho este video, no solamente porque pues me aman, porque quieren ver mis videos, mi contenido, sino porque también hicimos una promesa la cual pienso cumplir, pero esto tienen que esperar, tienen que darse cierto tiempo, tenemos que entrar en confianza, vean primero el video y ya después vendrá la sorpresa, muchísimas gracias y comenzamos. No sé por qué dije eso, la verdad yo no tengo intro, así que solamente entramos de lleno al video, como ya lo vieron en el título del mismo, pues podrán notar que este es un video un tanto especial, debido a que pues no solamente se trata de los jugadores profesionales, de jugadores que pues tienen cierta habilidad, sino los jugadores que tienen cierta maña también. Obviamente hay muchos jugadores muy habilidosos, hay jugadores bastante pues intrépidos mentalmente, porque a veces es bueno ser genial con los dedos, con las manos, pero es más chingón ser inteligente. Y pues aquí les dejo algunos cuantos truquillos, los cuales utilizan muchas personas creadoras de contenido o muchas personas que quieren hacerlos creer que son realmente buenos. Y para empezar, tenemos el uso de una construcción bastante, bastante sencilla. Muchos de ustedes ya la habrán visto en directo, tal vez muchos la han visto en mis gameplays, pero aquí se las dejo, es una jugada bastante simple, es una jugada con doble escalera. ¿A qué se refiere esto? Te plantas en un lugar y empiezas a construir escalera enfrente, escalera atrás o arriba y abajo, dependiendo de cómo te coordines. Y al final, cuando quieras dar la vuelta, cuando quieras hacer el retake, cuando quieras marear el enemigo, solamente pones un cono, volteas, pones otro cono y haces un side jump bastante rápido colocando pared, 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 piso y escalera. Así solamente tienes que hacerlo pues hasta que te salga, hazlo con práctica, intenta hacerlo un poco lento a la primera, obviamente no a todos les queda, porque pues a veces spamean la misma construcción en su cara y tienen que editarlo o tienen que volver a iniciar. Así que no se desesperen, es una jugada bastante, bastante simple, yo la utilizo y al menos para combate pro, porque si no lo sabían, yo utilizo combate pro, estoy ching y ching con eso. Pero bueno, el chiste es que muchas jugadas que le salen a los jugadores con constructor pro no son las mismas que le salen a los que tienen combate, nos salen un poco más sencillitas, tal vez podemos igualarla, pero pues al menos con la facilidad y con la movilidad que tenemos de estar moviendo de pieza a pieza, pues se nos logran hacer jugadas un tanto más... Simplonas, digámoslo así. Obviamente sin menospreciar a la receta que utiliza el combate pro. Pero, si ya la agarras de maña, solamente queda el agregarle lo demás. Puedes empezar a usar nighties, puedes editar para deletear si es que atrapas al enemigo, o bien puedes empezar a hacer tu conito, tu tortuguita, tu forma en la cual te desplaces. Pues, es una jugada bastante, bastante sencilla, pero deja re locos a todos los que la ven. Eso es cierto, he visto a jugadores a que se las aplico, he notado a muchos jugadores, muchas personas en stream que me dicen, no mames que hiciste. O porque pues fue algo bastante rápido, o porque fue algo bastante simple, pero que sirvió bastante bien. Debido a que puedes atrapar al enemigo, lo puedes trampear, le puedes editar de tal forma en la cual puedes darle el tiro antes de que él siquiera se percate de qué pasó, si es que era rápido. Pero aún así, eso ya queda de ustedes, queda si ustedes utilizan esta variante o no. Les recuerdo que esto no es un pro tips como los que hace pato, sino simplemente son pequeñas jugadas, las cuales son sencillas y pues puedes utilizar bastante, bastante bien. Esta jugada, la que si viene cracks, obviamente eso no es un tope, es sencillo un gameplay, pero pues les tengo que explicar como si lo fuera. Primero consiste en colocar una escalera, pones la pared de volteas, bueno hacia tu lado izquierdo o derecho, dependiendo si eres diestro o zurdo, y pues colocas un piso, pared y escalera. Es algo bastante sencillo, porque pues es casi casi sistemático, como viene seguidito, corriditas esas piezas, pues te sale muy sencillo, pero esta variante de una doble escalera no es muy resistente, debido a que le falta un piso. Ya que pues también necesita un poquillo de habilidad y constancia al momento de practicarla, yo recomiendo que si puedes, si te sale bien la escalera normal, la doble escalera, la practiques mejor. Esto solamente es algo que he notado que muchos jugadores hacen, que yo también lo he hecho, porque pues a mí me resulta más fácil hacer así mi simulación de doble escalera, que el estar gastando materiales o el estar moviendo la cámara como si estuviera temblando toda mi casa. Y pues ahora vamos a pasar con algo más técnico, a muchas personas les llama mucho la atención esto. Debido a que pues se ve bien, pero bueno, si lo sabes hacer, se ve bien, si no, se está de la chingada, te mareas muy rápido. Es el movimiento de cámara y las sensibilidades que tienes. Obviamente para ser un jugador completo necesitas tener una coordinación bastante, bastante buena, tanto en tu construcción, tanto en tus edits, tanto en la forma en la cual manejas tus disparos. Pero yo recomiendo y siempre cracks, en serio se los recomiendo, encuentren su sensibilidad perfecta, ya sea al momento de presionar para editar, ya sea al momento de disparar, al construir. Porque hay personas que no quiero nombrar a mongral, pero ese güey hace que tiemble su casa y solamente es una jugada simple, digámoslo así. Hay jugadores los cuales se manejan un poquillo mejor, con una sensibilidad un poco más lenta. Un claro ejemplo de esta rivalidad, digámoslo así, entre jugadores que pues juegan de una forma un poco más relajada, pero lo hacen bien. Y otros que se mueven como malditos locos, pero pues también lo pueden hacer bien, pero con un poco más de error. Debido a que pues el estar moviéndote de una forma tan rápida, suele llegar a dar cierto tiempo y error en misma práctica. Estamos Pato y estoy yo, debido a que Pato es un jugador que juega con una sensibilidad bastante, bastante baja, en la cual le permite ver todos los movimientos. Pero debido a la rapidez que tiene para hacer este mismo movimiento, lo hace bien. Pero yo soy una persona desesperada, tengo que aceptarlo. En todos los títulos, todos los juegos, van a notar que mi sensibilidad es muy, muy alta. Y pues hago que toda mi casa tiemble o al menos que sientan un 8.5, un 9.5 o al menos por aquí. Obviamente esto dependerá mucho de ustedes, pero en stream, en videos, he notado que muchos comentan. ¡Ah! ¡Ese tipo es buenísimo! Pero no, solamente está moviendo la cámara rápido. No hay necesidad de hacerlo, es simplemente una ilusión óptica. Si lo ves desde la otra perspectiva, si lo ves de una forma en la cual tú eres el enemigo o eres la persona a la cual le están rusheando, le están editando, notarás que es un movimiento igual de simple. Que se ve igual si lo haces lento, que si lo haces rápido. Y es más, si lo haces de una manera fina, de una manera bien, no habrá diferencia alguna. Como ya les mencioné, pues esto simplemente se trata de encontrar tu sensibilidad, tu forma en la cual respondes mejor. Si eres una persona que juega un poco más frenes y asesino, si juegas más chill, si juegas más tranquilón, ya dependerá de ustedes, cracks. Pero, esta cosa también la he visto mucho en videos y mucho más la gente que quiere pertenecer a un clan o a un equipo. Está el momento en el cual te dice ser el mejor, hermano. Hermano, una persona que es buena no tiene que decirlo, la gente se da cuenta. Está bien que te quieras alzar el culo, está bien que quieras sobresalir, pero hermano, toma en cuenta esto. Y esto es algo muy cierto. Si tú te vendes como un buen jugador, si tú te vendes como la mera riata, cuando quieras presumir y cuando te salga mal, muchas personas te lo van a echar en cara. Te vas a ver mal. Dirían por ahí, ten cuidado con la cima, que si está muy alta puede dar vértigo. El otro no lo dijo mejor, dijo algo así como, ten cuidado con la cima porque puede dar... Nada, recuerdo aquí. Cuidado con la cima que puede dar vértigo si está muy alta. Pero él lo dijo mejor. El chiste de todo esto es que, pues tengas mucho cuidado con eso. Porque muchas personas hacen sus edits, muchas personas hacen sus recopilaciones de momentos padres, las mejores jugadas que tienen. Hacen sus montajes, los cuales se venden como personas súper chingonas. Pero cuando las ves jugar, la verdad solamente decepcionan. Esto es como más consejo de vida, pero también el hecho de mencionarles que un jugador, un creador de contenido, como ya les mencioné en algún momento. Es eso, un creador de contenido, un creador de un show. Tengan mucho cuidado porque muchas personas también se venden como buenos jugadores, mejor dicho. Pero no crean que sus jugadas son improvisadas también. Todas esas jugadas ya llevaron muchas horas de práctica. Esas jugadas ya, pues están prácticamente aprendidas por su propio cuerpo. Ya no es que su reacción sea rápida, sino que prácticamente ya es un reflejo del mismo. Esto, no sin menospreciar, no estoy menospreciando a otros jugadores, pero pues para que no los hagan güeyes. Para que no los hagan de menos si es que esas personas fallan en alguna ocasión. Tengan en cuenta eso, simplemente todos somos humanos, todos tenemos errores. Y pues tengan mucho cuidado con admirar o hacer crecer, agrandar, mejor dicho, a una persona que realmente no es lo que es. Y pues cracks, hasta aquí el video de hoy. Yo sé que estas jugadas tal vez no fueron lo que esperaban, como este es un truco para que ganes mil partidas. Pinches videos de clickbait. Pero son jugadas las cuales yo considero bastante simples, pero a muchas personas les altera bastante, bastante. Y pues solamente quería aclarárselas, quería que ustedes vieran cómo era esto. En dado momento ya ustedes elegirán el contenido que quieran ver, así que ustedes agreguen solamente en la parte de los comentarios alguna idea. Algo que crean que yo podría subir para ustedes. Porque pues tengo muchas ideas, tengo que aceptarlo, pero no está de más el escuchar a nuestra comunidad. Por cierto, muchas, muchas gracias a esas 100 mil personas las cuales nos están apoyando. En verdad ha sido un camino bastante largo, 7 meses y medio al menos para mí fue lo que me cobró el camino para llegar a tener estos 100 mil suscriptores. Obviamente con el apoyo de mis hermanos, con el reclutamiento de Pato, con los consejos de Skiller tal vez. Con pues las errores que hace Luigi que me ayudan a no cometerlos. Pues aparte solamente es de mamada, realmente Luigi también me aportó bastante como persona, como jugador y también como creador de contenido. Muchísimas gracias por estos meses y recuerden que yo soy Drip del Gorilla Soviético. Bye, bye.